El e-commerce es muchísimo más que solo marketing. Marketing es una de cuatro patas. Tenés marketing, tenés ventas, tenés operaciones, que es entregar básicamente los resultados que le prometiste a los clientes, y tenés finanzas, que es tomar buenas decisiones y negocios. El marketing es una de esas cuatro patas y es fundamental, pero no es el 100%. Mucha gente se dedica únicamente a hacer el marketing y toma por ejemplo el modelo de Growth Partner, porque no quiere hacer ni la parte de las ventas, no quiere hacer ni siquiera la parte de operaciones, que es entregar todos los productos, en el caso de e-commerce, gestionar los pedidos, que es un envole, los clientes, las devoluciones y demás, y tampoco quiere tomar las decisiones financieras de la empresa. Quiere simplemente hacer el marketing, tomar una comisión sobre eso, hacerlo muy bien, y chao. Y la empresa al mismo tiempo tal vez no quiera hacer ninguna de esas partes. De hecho en e-commerce, marketing y ventas casi que las hacen igual, porque la mayoría de las veces la venta la hacen en la misma página. Entonces la ficha de producto, un buen marketer, la transforma en la página de venta. Entonces hace las dos. Entonces así la empresa se puede enfocar en gestionar los pedidos, hacer las entregas, los envíos, buscar mejores precios, acordar mejores precios con los proveedores, ganar más ventas, porque el marketer se está enfocando justamente en explotar las ventas de esa empresa. Entonces el empresario que está del otro lado manejando las otras dos patas, que son las de operaciones y finanzas, puede conseguir precios más baratos con los proveedores. Entonces así te repartís el trabajo y es mucho mejor. Vos como marketer haces una parte nada más, la haces bien, tomas una comisión sobre esas ventas y haces un montón más de dinero que si la verdad te hacías vos simplemente tu tienda y trabajas menos, porque trabajas solo en eso y te enfocas en eso y fin de la historia. Por otro lado, el que tiene la tienda online se enfoca en conseguir mejores precios, aumentar los margen y ganar un montón más de dinero, porque justamente está aumentando justamente esas ventas. Así es como funciona, no es que el marketing, si vos sabes solo marketing, ya está, no importa nada. No, hay toda una parte de gestión que hay atrás que es muy importante, hay toda una parte de finanzas atrás que es muy importante, aparte de las otras que te conté que es marketing y ventas. Por eso es importante hacer estas distinciones y entenderlo, porque si no vas a caer en errores. Y si quieres aprender más de marketing y emprendedurismo, andate al link de mi video que ahí tenés mi libro en formato digital y te voy a explicar todo lo que necesitas saber de marketing y en el caso de e-commerce también vas a saber cómo hacer las páginas de venta para que vendan sin que tenés que estar vos ahí pendiente. Nos vemos del otro lado.